Querida alberuela de tubo, Villa Monegrina al pie de la llamada Serreta de Tramaced, un paraje casi desértico de roca arenisca erosionada por el viento y los siglos. Los musulmanes fueron los primeros en fijarse en ti. De su presencia apenas quedan los restos de tu antiguo castillo, que los expertos datan en el siglo IX. Construido sobre un cerro que domina la villa, su finalidad habría sido protegerte de las incursiones cristianas que llegaban del norte. En tu casco urbano destaca tu iglesia parroquial de San Juan Evangelista, antiguo templo románico restaurado a principios del siglo XVII. Siguiendo con la arquitectura religiosa, la ermita de la Virgen del Castillo, ejemplo del gótico rural aragonés. Saltamos varios siglos en el tiempo, hasta mediados del siglo XX. La construcción del canal del Flumen y el desarrollo de los regadíos impulsó tu economía, dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería. Una ayuda incalculable para los alberruelanos acostumbrados a aprovechar hasta la última gota de agua de este árido territorio. También a mediados del siglo XX se creó la pedanía de Sodeto, pueblo nuevo de colonización que saltó a la fama el 22 de diciembre de 2011, cuando llovieron los millones del gordo de la lotería de Navidad. Como para olvidar ese día, pero Sodeto es mucho más. Allí podemos visitar su centro de interpretación de la colonización agraria en España, un episodio poco conocido de nuestra historia, pero que supuso un gran cambio en la vida de miles de españoles. Dentro de tu patrimonio natural hay que destacar tus torrollones, formaciones rocosas con forma de torreón que dan un aire de película del oeste a esta zona de los Monegros. Los que busquen entretenimiento y ocio al aire libre lo encontrarán en el Parque de Aventura La Gabarda, con múltiples y variadas actividades para todos los públicos. Besos y abrazos para todos.